Esto es Metronoticias de Tamaulipas 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 que el día de ayer convoqué a la reunión del Grupo Interinstitucional Seguridad Pública en la cual estamos involucrados el gobierno federal con sus dependencias como la Procuraduría General de la República, como el CISEN, como el Ejército, la Marina, la Policía Federal y por parte del Estado participamos a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría General de Gobierno y de un servidor para dar cabal seguimiento a todo este tipo de acontecimientos y que lo importante es seguir fortaleciendo la relación y la coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los municipios del Estado para continuar con este frente común que hemos creado para combatir este tipo de delincuencia. En ese sentido, declaramos en sesión permanente este grupo de coordinación interinstitucional y también pedimos que se activaran los grupos de coordinación interinstitucional regionales, tal es el caso aquí de Reynosa, que en este momento está sesionando, en Matamoros, en Olaredo, en Tampico, y de esa manera poder estar bien coordinados todas las instituciones y tener confianza de que seguiremos trabajando para dar la tranquilidad a las familias del Estado. Es nuestro interés de seguir colaborando con la República. Tomamos algunos acuerdos importantes, como es el de solicitar más elementos de la Policía Federal que antes estaban en Taulipas y que fueron trasladados a otras entidades que lo regresan a nuestro Estado para reforzar los operativos conjuntos que estamos haciendo. Por otro lado, también decidimos continuar con los operativos conjuntos corroborados y que a través de las redes sociales como el Facebook, el Twitter, etc., pues puedan alterar la tranquilidad. Queremos que nuestro Estado siga avanzando, que siga trabajando, que sigamos en nuestras actividades dentro de lo posible. Y sí es importante que mantengamos la calma. Sí tenemos un problema en este momento de inseguridad que nos hace que estemos muy atentos y muy pendientes, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de continuar nuestras actividades escolares. En este momento está sesionando, porque aquí lo importante es que haya comunicación y coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno. Y en este grupo participa el municipio de Reynosa, participa el gobierno estatal, participa las corporaciones federales, así como el CISEN, quien es el que convoca este tipo de reuniones. Y de esa manera poder estar concentrando toda la información, estar cruzando también los datos que llegan a través de las diferentes vías de comunicación. Y en ese sentido también tener informado de lo que sucede exactamente a la ciudadanía para que no nos alarmemos de más. Es importante, este grupo seguirá sesionando permanentemente y cada día estará emitiendo un comunicado conjunto donde debemos conocer a la población exactamente cuáles han sido los acontecimientos. Pero sí es importante la cooperación de toda la sociedad para reportar cualquier incidente que se detecte al 066. Y ahí concentramos la información y obviamente se cruza ahí con las diferentes corporaciones. Gracias. 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 Gracias.